En su nuevo libro titulado Mi lucha por la paz, el cardenal Diodunet Zapalinga, arzobispo de Bangui, República Centroafricana, describe su historia de ayuda a los más necesitados, los pobres, los abandonados y los heridos. Nombrado cardenal por el Papa Francisco en 2016, el cardenal Zapalinga ha visto su misión pastoral como una oportunidad para estar cerca de los más pobres, uno de los pilares sobre los que se apoya su vocación. Fue porque alguien se acercó a los pobres, a mí, como pobre me habló de Dios. Yo también habría respondido a la llamada del Señor para estar cerca de los pobres. Cuando me enviaron a Francia a estudiar teología en el centro serbés, una cosa es leer, ver la televisión, ver a los pobres, otra es tocarlos o verlos. Ese fue el gran choque. Llegué a París, había mucha gente con las manos extendidas, sin comida, con la ropa sucia, y me dije, quiero hacer mi trabajo pastoral con los pobres. Esta experiencia en Francia cambió la relación del cardenal Zapalinga con los pobres, la describe como una comunión con ellos que alimenta su vida cotidiana. Mi conexión con los pobres es más profunda. Yo fui pobre y recibí ayuda. Esto especialmente para mí es la presencia de Cristo. Si no tienes esta capacidad de sublimación para decir que el que está sucio y huele mal es Cristo, pues te quedarás en el nivel horizontal. Si quieres alejarte, desaparecerás. Si consideras que es Cristo mismo quien está allí y sufre, es que te estás poniendo en el lugar de Cristo. Para el cardenal Zapalinga, la pobreza infantil y la devastación de las zonas afectadas por la guerra son recordatorio de que está llamado a estar cerca de la gente. Con este mensaje de fe, el cardenal Zapalinga cree que puede utilizar su posición en la iglesia para servir a Cristo en los pobres. ¡Gracias!